Hoy, en 678, los medios hegemónicos sacaron de contexto al titular de la Corte Suprema. Clarín, Lorenzetti, no se puede perseguir al que piensa diferente. La Nación de Hoy por Adrián Ventura, fuerte pronunciamiento. Exigió Lorenzetti que el Estado no persiga a los que piensan diferente. Me preocupa a un titular, creo que saca bastante de contexto la cuestión. Porque yo hice una referencia al terrorismo de Estado, al trabajo que está haciendo la Corte en esta materia. Entonces, que el Estado no persiga a los que piensan diferente, hace referencia a que se usó el Estado para perseguir a los que piensan diferente en el terrorismo de Estado. Es una descontextualización. Eso es lo que me parece que es incorrecto el titular que tiene el diario La Nación, un artículo de estudia de Aventura. Marco del Pont en el Congreso y un nuevo capítulo del País Real versus el País Virtual. Clarín del Martes. Marco del Pont va a diputados pero no responderá preguntas. Mañana va Mercedes Marco del Pont a las comisiones respectivas. El tema es que hay una gran polémica porque Mercedes Marco del Pont no quiere aceptar preguntas. Entiendo que no va a haber preguntas. Ella va a haber una exposición pero que, a menos por lo que leí yo en los diarios, preguntas no. En este caso, Ricardo Gil Lavedra, el jefe, el titular del bloque de Unión Cívica Radical, le está preguntando a Mercedes Marco del Pont. ¿Por qué no se establece de alguna manera algún parámetro, algún criterio del Banco Central? Mercedes Marco del Pont no quiere aceptar preguntas. Preguntas, menos por lo que leí yo en los diarios, preguntas no. Marco del Pont va a diputados pero no responderá preguntas. En este momento está hablando el diputado Jorge Álvarez, hace la última pregunta, responde Marco del Pont y termina esta reunión. Vudú desmintió a los medios hegemónicos. El grupo Volt está detrás de todo esto. En diálogo con Página 12, el vicepresidente Amado Vudú asegura que la justicia va a determinar que no tengo nada que ver con Chicone y centra su análisis de las acusaciones que reciben los intereses de Volt, uno de los principales operadores del negocio del juego y las impresiones. Cristina y la valentía. Cristina Kirchner, entre las 150 mujeres más valientes del mundo, además de la presidenta argentina, están las abuelas de Plaza de Mayo, también son parte del listado que publica una revista estadounidense, se llama Newsweek, es muy pero muy conocida. Además de la primera mandataria argentina, se destacan los logros económicos y el combate por la pobreza. Messi y la fantasía. Habilitadísimo Messi. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por arriba, ¡gol! ¡Gol! Iniesta abrió para Messi, es gol de Cesc. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es todo de él! Fábregas, espera Pedro, pica Messi, habilitado. Allí domina Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Messi! Es córner entonces, Messi, Tello, Messi Pedro, el arquero a la pierde, Messi, gol. ¡Gol! ¡Gol! Keita, Messi, Messi, gol. ¡Gol! 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 El séptima. Los medios monopólicos no paran de hablar del supuesto relato K Pero ocultan el relato de B Durán Barba Las deudas de ellos, ¿tienes que hacerse cargo de ellos? Es como una lógica, o sea, vos me vendés un auto Vos me vendés con todas las cuotas impagas del dueño anterior Ni con multas, ni con patentes que no pagaste Vos me decís, acá está todo, libre deuda, firmá y te llevas el auto Esos compromisos se transforman en realidad Porque usted me puede traspasar un auto Yo se lo vendo, pero libre deuda No me puede traspasar el auto lleno de multas Y los errores que usted cometió en el pasado Y las deudas que han dejado, tienen que pagarlas Corresponde, vos me transferís un automóvil Me lo das con libre deuda La radio ataca, Andy Conjieco Yo he visto tantas peleas por Iles en estos días Estamos discutiendo, o he visto discutir, mejor dicho Cuánto cobró Fito en Rosario Meterse, cuánto cobra Fito Páez en Rosario Pero qué miedo tenés que meterte Quizás me parece que las críticas que se alzan En contra de lo que cobra Fito Tiene que ver con que son fondos públicos Pero no tiene que ver una cosa con la otra A mí, por ejemplo, me criticaron mucho Cuando fui a tocar a Zaragoza Un flaco que le paga para la derecha de perfil Agarra y dice ¿Cuántos chicos comerían con la plata que gastó León Gico para ir a Zaragoza? Esos son pelotudeces, que no sirven para nada Es lo mismo que una vez pasó a mí Que fui a tocar a un pueblo Y salió un tipo diciendo No, pero con la plata que le pagan a León Gico Se puede comprar un tractor para la municipalidad Y bueno Y bueno, sí Se puede comprar un tractor Bueno, compré el tractor La puta que lo parió Es un tema que charlan entre ustedes En la intimidad Y entre ustedes los artistas Es un tema que los enoja Sí, los mandamos todos a la puta madre que nos parió Estamos hartos de los pelotudos argentinos Ese huevón que ponía ¿Cuántos chicos comerían? ¿Sabés cuántas actuaciones yo hago por mes A beneficio de un montón de chicos de la Argentina? Un montón de actuaciones Ahora, decime ese flaco Si alguna vez hizo algo por un pibe Es mal periodismo ese En el periodismo que busca al libro Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo Tus ojitos de antes Siempre expectantes Siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero Sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi Cantando Correteando por ahí Que suerte igual te vi Bailando Me di cuenta de tanto Arranca Seis, siete, ocho Multiplicar Es la tarea Pero Tampoco para tanto, che El discurso de Cristina Cristina dice La aerolínea tiene que dejar déficit Porque llega a los lugares donde nadie llega Porque tiene una función social De conexión Entonces ella dice A ver, ¿a qué lugares? Y son seis, siete, ocho Y son seis, siete, ocho Qué suerte que te vi Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te vi Me cayó la ficha de quién sos Suerte es amiga de la acción Buenas noches Bienvenidos Griste, hágame más corto por favor La A Que no tenemos mucho tiempo Programa prácticamente Que va a durar tres minutos con 40 segundos Muchas gracias por estar ahí Va a ser un ratito Pero va a ser un ratito muy intenso Acabamos de escuchar el discurso Y verla a la Presidenta Edgardo Y nos quedó algo que nos impactó Sí, va a ser motivo de un debate parlamentario Y de un proyecto de ley El conflicto que ha planteado El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires En cabeza del jefe de gobierno Macri Sobre los subtes Y a mí me parece que es una decisión De una audacia Y de una brillantez política muy alta Y creo que el empleo En la argumentación De lo que podríamos llamar Doctrina Lorenzetti Que hoy, que ayer hemos escuchado De que el Poder Judicial No tiene que resolver Los conflictos de la política Va a tener un laboratorio de prueba No tanto en la discusión de la ley Porque la ley va a ser seguramente Aprobada por regímenes numéricos asombrosos Yo quiero saber cómo votan Todas las provincias Por ejemplo Independientemente de qué partido Pertenezcan los senadores Sobre una pretensión de la ciudad De que el país le pague Los servicios de subterráneo Pero el test va a estar después El test va a estar Cuando la justicia reciba Los pedidos de cautelares Que obviamente el gobierno de la ciudad Va a ejercer Y vamos a ver si El Poder Judicial Se encolumna detrás de la doctrina De la Corte Suprema De su presidente El presidente de la Corte Suprema Y dice simplemente Lo que tiene que decir Estos son temas de la política Y lo resuelven Las instituciones políticas Y en primer lugar El Congreso de la Nación Así que me parece Que es una actitud De mucha importancia Sí, muy interesante Y bueno Vamos a uno de los temas del día El vicepresidente Vudú Que ha estado Por estos días Acusado De tráfico de influencias Y fogoneado Ese tema Desde los medios Tráfico de influencias Para digamos Favorecerlo Supuestamente a él O a socios Supuestos De Vudú En un negocio Supuestamente enorme Le ha respondido A los medios Y lo vemos Vudú Desmintió A los medios Hegemónicos Doctor Amado Vudú Buendía ¿Cómo repercutió en usted Al leerse La nota de Página 12? Tapa de Página 12 De hoy El grupo Volt Está detrás De todo esto En diálogo Con Página 12 El vicepresidente Amado Vudú Asegura que La justicia Va a determinar Que no tengo Nada que ver Con Chicone Y centra su análisis De las acusaciones Que reciben Los intereses De Volt Uno de los principales Operadores del negocio Del juego Y las impresiones Es ni más ni menos Que las cosas Tal cual son De una gran operación Mediática Montada por el diario Clarín La Nación En conjunto Trabajan realmente De una manera Que quieren forzar Ya tanto las cosas Que son burdas Uno veía Las notas de Clarín 14 días en la tapa Creo que lleva el tema Tapas del diario Clarín Empezando Ahí va Vinculan a Vudú Con una firma Que negocia Con el Estado Más indicios De la relación De Vudú Con una contratista Polémico contrato De la imprenta Que vinculan Con Vudú Otro vínculo Entre Vudú Y el dueño De la ex Chicone Sospechas De corrupción La justicia Investiga Al vicepresidente Por el caso Chicone Confirman Que un hombre De Vudú Se fue Del central Sospechoso Uso de papel Moneda En la ex Chicone Ratifican Ante la justicia Que Vudú Tiene un testaferro Dan por probada La relación De Vudú Con la ex Chicone Más pistas Complican a Vudú En el caso Chicone Ollarbide Se alejó Del caso Que afecta A Vudú 14 días En la etapa Con una Supuesta Declaración De alguien Que dijo Públicamente Que ella De Chicone No sabía Nada Quien Había Anticipado Algún tipo De vínculo Entre el vice Presidente De la nación Y Van der Breel El hombre Que se hizo Cargo De esta Empresa Exactamente Su ex Mujer Fue quien Ratificó Todos los Dichos Ante el fiscal Y está en línea Pudo aportar Datos Sobre lo que Tiene Específicamente Que ver Con la empresa Chicone Calcográfica Yo el tema De Chicone No lo sabía Me lo enteré Por los diarios Dijo públicamente Que ella de Chicone No sabía nada Yo leí esta noticia En Clarín Yo leí esta noticia En Clarín Lo de Chicone Fue posterior A nuestra separación Y yo realmente No lo sabía Me lo enteré Por los diarios No lo sabía Me lo enteré Por los diarios Dijo públicamente Que ella de Chicone No sabía nada Y de lo único Que se habla Es de Chicone El nivel de contradicciones Y de mentiras Que han dicho Es tan grande Que no resiste El menor análisis ¿Cuál es la mentira Más grande para usted? Ponerme de amigo mío Alguien que yo no conozco Es un papelón ¿Usted se refiere Al señor Van Der Provel? Sí Chicone es la empresa Que fue comprada Recientemente Por un amigo De Vudú Un amigo De la época De Mar del Plata Un monotributista De nombre Van Der Bole Alejandro Van Der Bole Ponerte novia Que no son tuyas Se hablaba De la conexión De Lupe Con Vudú Lupe ¿Quién es? Es Caray ¿Y qué relación Tenía con Vudú Y con su marido? Él me decía Que habían tenido Una relación Cuando eran más chicos Ponerte novia Que no son tuyas Pero si lo que dicen Es mentira ¿No era conveniente Aparecer a los 10 minutos De haber surgido La noticia? Mire Nosotros tenemos Una política clara Respecto de esto Que es No amplificar Lo que ellos hacen Que es lo que buscan Permanentemente buscan Generar escenarios Y si uno mira Por lo menos Los últimos 4 años Lo encuentra todos los días Donde ellos tiran una punta Y tratan de armar Un gran lío Como fue El de la escasez De billetes En el año 2010 Es cierto Que hay que tener Mucha serenidad Y mucha presencia De ánimo Para bancarse A todos estos personajes Que se han llevado Puesto al país Una y otra vez Me refiero A Manieto A Clarín A Van Der Coi A Ro A Kirch A Blanc Así como A Morales Solá Y a Y a Diario de la Nación En su conjunto Llevándonos a un escenario Que ellos Es el que pretenden inventar Vudú acusó Al grupo Volt A Dualde Y a los medios Hegemónicos De estar vinculados Directamente Con esta operación Siempre están inventando Acá lo que están haciendo Es trabajando Muy fuerte Para defender La posibilidad De que una empresa Que se ha llevado puesto El juego electrónico De la provincia de Buenos Aires Y de la provincia de Santa Fe Sin ninguna licitación pública Que es la firma Volt Donde fíjese Todo el mundo habla de Vudú Y nadie habla de Tavanelli Que es la persona Que junto con Dualde Armaron una red De juego En la provincia Sin ni una licitación Inclusive Desguasaron la Casa de la Moneda Con actos jurídicos Como fue el decreto 777 Que firmó Eduardo Dualde En el año 2003 Para desguasar La Casa de la Moneda Yo no ayudé a Chicone Pero la verdad De la miranesa El problema Es que yo no ayudé a Volt Y desde muchos lugares Lo que estaban interesados Es que yo ayudara a Volt Incluido Los grupos periodísticos Obviamente Página 12 Publicó hoy La foto de Tavanelli Y Gabela Y no así Clarín y La Nación Llama la atención Ya que durante 14 días Como recién mostramos Mucho les interesó Este tema Sigamos En la provincia De Santa Fe La boleta única Famosa que se hizo Hicieron una licitación Parece que no les gustó Quien ganó la licitación Entonces la anularon ¿Sabés Quién terminó Haciendo la boleta única? No me digas que Volt Por un lado Volt Y por otro lado Una empresa que se llama Impresos del Litoral ¿Sabés de quién es? ¿De quién? La mitad Del diario El Litoral La mitad del diario Klein Tiempo argentino Por contrato directo De más de 11 millones De pesos Para cada empresa Les dio la provisión De las boletas electorales Wiener entregó Un negocio millonario A Clarín y a Volt Inauguración Hermes Wiener Celebró la puesta En marcha De la planta impresora De artes gráficas Del Litoral Junto a Héctor Mañeto Y el diario El Litoral Que hoy está En una empresa De integración Con el diario Clarín Esta empresa del Litoral No tenía capacidad Operativa suficiente Así que Subcontrató A otra empresa Que se llama Imprepost ¿Sabés de quién es? La mitad de Clarín La mitad de Techin O sea que lo que tenemos Es un mosaico De corporaciones Como dice la Presidenta Todo hace juego Con todo Bueno, muy bien A ver ¿Quién quiere empezar? No, no, no Muchas gracias Lo que a mí me da Como vueltas En la cabeza De este tema Y de otros tantos Es Cuando aparece La denuncia Entonces ¿Qué hay que hacer? En este caso El principal acusado El Vicepresidente ¿Tiene que salir A contestar o no? Él más o menos Dio una explicación ahí Y cuando él vino acá Nosotros le preguntamos Y también Te genera una Nos mataron Porque supuestamente No era lo que tenía que hacer Porque en realidad Bueno, en fin No importa eso Bueno, eso es Porque es esta cosa Pero es esta cosa de Si uno sigue preguntando Se monta en la agenda Del otro ¿No? Y al mismo tiempo Uno dice Bueno, pero Hay que preguntar Porque es un tema de agenda ¿De agenda de quién? Y ahí donde me parece Que se termina El violín Cuando uno tira Es el poder De influencia política De los megagrupos Aunque no fueran Un monopolio Que sean oligopolios Cuando un grupo De poder Tiene tanto nivel De influencia Es como que te acorrala Y aunque vos no quieras Tomar su agenda Si no tomás su agenda Pareciera como que estás en falla Claro La dificultad De tener otra agenda Te tiran contra la pared Bueno, por eso son hegemónicos Exactamente Es un ejemplo Como perfecto para esto Él estuvo acá Y le preguntamos Y seguir era también difícil Porque decir Bueno Pero no porque era el vicepresidente Sino porque Es nuestra agenda Claro A mí me parece que El tema Se impone en la agenda En la medida que Hay una causa judicial Ahora hay un fiscal Y hay un juez Que tienen que investigar esto Creo que Bueno Boudou da toda una serie De explicaciones Acerca de Evidentemente Una puja corporativa En un gran negocio Y las vinculaciones De él con Van der Brolle Bueno Las niega absolutamente Él no niega La relación Porque la tiene declarada De Concarmona Que es su socio Y que está En la declaración Que dice Que presentó Ante la oficina anticorrupción En su momento A mí sinceramente Yo no puedo opinar Sobre el fondo de la causa Porque la verdad Que no he leído La denuncia judicial Ni la avanzada De la investigación Que está haciendo El fiscal Rívolo Lo que me parece Que hay un terreno Que va más allá Del caso este Pero que Creo que en la Argentina Se tiene que debatir también Que es el tema De Si determinado nivel Determinada jerarquía Del poder político Puede seguir manteniendo Socios privados Para seguir actuando En la Digamos En el mercado Comercial Mientras ejerce Un cargo público A mí me parece Que acá Esto hace ruido Que esto no es ilegal Porque en la Argentina No está prohibido Pero que Se presta Para Digamos En un En un terreno Donde hay una guerra Declarada Y donde están buscando El pelo en la leche Todo el tiempo Este es un nicho Por el cual Se puede prestar A alimentar Toda clase de sospechas Permitís una cosita Con ese tema Perdón Que Pero vos fijate Lo que es la famosa Distinta vara En este caso Yo coincido Como es un tema De ética Que cuanto más prolijo Sea todo mejor Ahora Con la ley anterior De radiodifusión No digamos esta La anterior De la dictadura El artículo 7 Decía que ningún diputado Ni miembro Del poder Del parlamento Podía ser dueño De un medio de comunicación Electrónico Francisco de Narváez Lo fue todo el tiempo Y lo sigue siendo Ni una palabra O sea En un caso decimos Bueno Cuanto más prolijo Por un tema ético Mejor En este otro ejemplo Es ilegal Ni una palabra Es como muy complicado También No es Pero una cosa Es la repercusión mediática Y como los medios Usen eso En función de sus propios intereses Y otra es Si vos dejas un flanco Porque hay una legislación Que te lo permite Entonces bueno Digamos Se sigue ejerciendo Esa capacidad Mientras está En un cargo público Claro ¿Moco? Si yo acuerdo Tanto con lo que dice Nora Como lo de Mariana En el sentido De que hace falta Una legislación Que borre esta zona Que elimine Esta zona gris De la relación Entre el poder político Y el mundo privado Económico Me parece que tiene Algo más interesante Este episodio Que es que Habitualmente Estábamos acostumbrados A que Clarín Fuera una especie De tribunal De la ética Y entonces Los casos Que presentaba Clarín Siempre afectaban A terceros En este caso La respuesta Del vicepresidente Independientemente De cual sea El trámite judicial Que dé O quite la razón A cada quien Lo que dice Boudou Lo pone a Clarín No solamente Le responde A una campaña A Clarín Sino que dice Que Clarín Tiene acuerdos Espurios En distintos sitios Donde ahí también Hay un claro Una clara Un claro cruce Entre influencias Privadas Y poder político El caso Del gobierno De Santa Fe El caso De los ejemplos Que da Boudou Es decir Clarín dejó de ser El tribunal ético Para pasar a ser parte De lo que la sociedad Mira con Legítima desconfianza Y legítima sospecha Perfecto Es muy chiquito Por favor Pensaba la cuestión De entre Después de ver Esas 14 etapas Entre la confirmación O un eco Es decir Esas 14 etapas Que en la medida En que iban avanzando El propio diario Se iba confirmando El mismo Las propias noticias Sin ninguna confirmación real En realidad Por momentos Determinaba Que eso que había dicho Hace un par de semanas Se había transformado En verdadero Y se confirman ¿Confirman quién? Claro ¿No? Pero digo Y a su vez también Ver este entramado Esta fue la noticia Con la cual abrió El programa de la Nata El primer día Del programa de radio Abre con esta Que es una investigación De Viniarsky Me acuerdo cuando La entrevista Esta mujer Se amonió Cuando dice Hola Nico ¿Cómo estás? Así empezó la charla Inolvidable No, pero a su vez Eso entonces Obviamente Clarín recoge Radio Mitre Radio Mitre Al otro día Fuera Tapa Sí Todos sabemos Pero eso Esa cuestión Que se presenta Como confirmación Simplemente Lo que es un eco Un eco de ellos mismos Y hoy la Nata Se reía De las explicaciones Que daba Budo Que me parece Que obviamente Es algo muy razonable Y muy lógico Budo explicaba Se está por caer El contrato Se le termina el contrato A Vol En la provincia de Buenos Aires Con lo cual Es el momento De presionar Seguramente Ahí están pasando Muchas cosas Pero la Nata A eso le parecía Lo desestimó totalmente Bueno Vamos ahora sí Al juez de la Corte Suprema Lorenzetti Que dice cosas Que después Adrián Ventura Convierte en otras cosas Lo vemos Los medios hegemónicos Sacaron de contexto Burdamente Al titular De la Corte Suprema Quien los desmintió Esto dijo ayer El titular De la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti Forma parte De la agenda Y de este modelo La idea De Estado de Derecho Que tiene varios aspectos El primero Y que ha sido Fundamental Para nosotros Es El Estado de Derecho Y su relación Con el terrorismo De Estado Porque es esencial Que los argentinos Tengamos memoria Y es esencial Que tengamos futuro Que también podamos Enseñarle A las generaciones Que nos suceden Que no se puede Perseguir Desde el propio Estado Al que piensa Diferente Y esto Lo hemos repetido Hasta el cansancio Forma parte La crítica No debe ser censurada Silencio La tragedia De la tragedia De once Y también En defensa De los que Piensan distinto Así es Y esto tiene que ver Con la defensa De la independencia De los poderes Y por supuesto Es aplicable A tanta otra gente Que piensa distinto Esto Es lo que dijo Lorenzetti Al respecto De la sacada De contexto Mario Weinfeld De este lado De la línea Doctor Lorenzetti En Radio Nacional Buenos días ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días Mario ¿Cuál fue el sentido General de su discurso Y si usted se siente O se ve reflejado En la repercusión Que tuvo? El sentido Del discurso Ha sido Dirigirse a los jueces Sobre todo Planteando La necesidad De un nuevo Modelo de justicia Más cercano A la población Ahora La repercusión No siempre Refleja Lo que dice En particular A mí me preocupa Un titular Creo que Que saca bastante De contexto La cuestión Porque Yo hice una referencia Al terrorismo De Estado Al trabajo Que está haciendo La corte En esta materia Entonces Que el Estado No persiga A sus A los que piensan Diferente Hace referencia A que Se usó El Estado Para perseguir A los que piensan Diferente Era el terrorismo De Estado Ahora Ese concepto Si uno dice Solo una parte Y dice Solo el Estado No debe perseguir A los que piensan Diferente Y lo desvincula Y lo desvincula Del terrorismo De Estado Que fue lo que yo dije Y lo pone En otro contexto Es una descontextualización Eso es lo que Me parece Que es incorrecto El titular Que tiene El diario La Nación Un artículo Que estudia De aventura Entiendo Yo quiero aclararlo Porque Me parece Que hay que ser Justos En estas cosas Me parece Que no fue Para finalizar Veamos Como el Momo Venegas Compró la agenda De los medios Hegemónicos ¿Cómo le va Venegas? Buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Qué decís Fernando? ¿Qué fue lo que Le llamó la atención Del discurso De Lorenzetti? No La claridad Con que se expresó Yo digo Cuando él dijo Que el poder Del Estado No debe perseguir A los que no piensan Como ellos Bueno Eso fue muy claro Y me sentí tocado Porque realmente Lo que están haciendo Con mi persona Y con la organización Gremial que represento El Estado De Derecho Y su relación Con el terrorismo De Estado No se puede Perseguir Desde el propio Estado Al que piensa Diferente Bueno No hay que perseguir Al que piensa Diferente Y al que miente Tampoco lo persigamos A mí me resultaba Interesante La cuestión Es al que piensa Distinto Porque El que piensa Distinto Respecto de qué Y respecto de quién Si me parece Que ahí aparece Lo que mil veces Se habló en el programa Otra vez Digamos Cómo ciertos periodistas Consideran Que el poder Digamos Que el patrón De normalidad Y el poder Sigue estando En los Estados Y en el gobierno Entonces el que piensa Distinto Es el que está Por fuera En este caso Son los propios Periodistas opositores Porque uno podría decir Al revés El que piensa distinto Hoy es el que no piensa Como piensan Los periodistas opositores Pero se Va de suyo Que cuando se habla De los que piensan Distinto Son los no kirchneristas Eso me parece Más para que lo cuente Dante Pero digo Tiene que ver también Con el tema anterior Me parece La verdad ¿Qué pasa con la verdad? El tema anterior No importa cuál sea El resultado de la justicia Están los quienes Le van a creer a Vudú Cualquiera de los dos lados Digo Y los que no lo van a creer Pase lo que pase Diga lo que diga la justicia Y en este caso Pasa exactamente lo mismo La verdad Pasa un segundo plano Me parecen todos estos asuntos Siempre Y es hacia donde Deberíamos todos apuntarnos A mí me parece Que hay una diferencia Que en el caso de la justicia Bueno Hay una causa Que se va a investigar Y entonces Como hay pruebas De por medio Vos podés tardar Más o menos O tenés más tiempo Para creerle a uno o a otro Pero no van a creer igual Yo sé la diferencia Pero en este caso En este caso concreto Es Digamos Es una mentira De patas cortas Porque tenés Estás Digamos Con el presidente De la corte suprema Con el discurso Televisado Con el discurso Desgrabado Y con el propio Lorenzetti Diciéndome Sacaron de contexto Entonces acá no hay ¿Cuánto te dura esa tapa? ¿Te duró para eso? Para que Venegas Entre muchos otros Se llenaran la boca Durante No solo Venegas Como dirigente sindical Pero atizado Por muchos conductores De radio Que dijeron Ah bueno Se dan cuenta El presidente De la corte suprema Está diciendo Que se persigue A los que piensan distinto Entonces Como era Este discurso Tributa Lo que ellos quieren decir Que no hay libertad de expresión O que se persigue A los que piensan distinto Les venía como anillo al dedo Ahora cuando te sale El presidente de la corte Decir mirá Me sacaron de contexto Y se lo está diciendo Adrián Ventura Que es un periodista Con el cual el presidente De la corte Habla habitualmente Porque es un periodista Que cubre judiciales Y que tiene buena relación Con el presidente de la corte Entonces me parece Que es muy fuerte Porque es decir Bueno ya no tenés Límite ninguno Pero la verdad La verdad sigue sin importar Porque para muchos Le queda la imagen De que hay persecución Respecto a los que piensan Distinto o diferente Sí, no sé Lorenzetti también salió Por todos lados Pero le están hablando A sus oyentes Y a sus lectores Claro Es el punto Entonces le llamaba ¿El lector de Clarín O de la nación Quiere ¿Quién quiere ver esa noticia? Está bien Pero me parece Que lo que dicen Es verdad Pero hay un punto En que vos decís Bueno si no No tendría sentido Este programa Si vos decís Que total Todo el mundo Sigue creyendo en la mentira Y vos decís Bueno ¿Para qué seguimos Tratando nosotros De mostrar Cómo se maneja? Y además que una cosa Clarín no va a leer Toda esta aclaración Pero una cosa Es que una barbaridad De esas la diga Lorenzetti Y otra cosa Es que la diga Clarín Clarín es un diario Absolutamente desprestigiado Y Lorenzetti Es el presidente De la corte suprema Entonces a mí me parece Que esa aclaración Que hace Lorenzetti Se inscribe además En que él hizo un discurso De más de 45 minutos Un discurso De un alto nivel Con el que se puede discutir Pero que gran parte De ese discurso ¿A qué se refiere? Al hecho Al hecho de que la política En relación al terrorismo De Estado Es irreversible En la Argentina Y al hecho de que El poder judicial Recuperó a partir de 2003 Una relación con el pueblo Lorenzetti dice La gente protestando En tribunales Era el símbolo Que yo vi Cuando llegué A la corte suprema Y hoy la gente No está protestando En los tribunales Y eso Por supuesto Que hay un mérito De la corte suprema Que no la designó El espíritu santo Tampoco Se designó En los tiempos De Néstor Kirchner Pero también hay un mérito Del país De todos nosotros Que ha cambiado Esa realidad Entonces ¿Por qué se borra Ese contenido Del discurso Y se ponen tapas Prejuiciosas? Yo creo que A pesar de que es cierto Lo que dice Cavito Yo creo que se juntan Elementos De un gran acta De acusación A la mentira Y a la manipulación Periodística Y que eso En algún momento No en algún momento Yo creo que ya Hemos extraído frutos De ese acta De acusación Ya Clarín no miente Impunemente Y no voltea gobiernos Ni pone gobiernos Una cosa que salió En el discurso Lorenzetti Que tampoco apareció En ningún lado Fue cuando él habla Por ejemplo Del carácter interpretativo De la ley Es un tema Es propio de la filosofía Del derecho Que lleva Hay muchos teóricos Al respecto Pero creo que Lorenzetti Decía algo así Como bueno A ver La constitución No habla por sí sola La constitución Hay que reinterpretarla Y hay que acomodarla ¿Sí? En la interpretación Digo Hay que reinterpretarla En función De las necesidades actuales ¿No? Es decir Esto de pensar La constitución Como algo muerto Betusto ¿No? Y digo Me parecía muy interesante Porque uno escucha Constitucionalistas Que creen que Todavía tenemos que Restringirnos A la constitución De 1853 Y que aparentemente Eso La constitución Da respuesta A todos los problemas Aún los problemas actuales Y me pareció Que en eso Que venga Del líder De la corte suprema Me pareció Un hallazgo Bien Vamos a hacer un corte Y ya volvemos Vamos a hacer un corte Yo sé Yo sé Que ahora soy feliz Yo sé Que quería que a alguien Alguien en el mundo Piense en mí Dame vida Dame Dame amor Ja Dame amor